El tema de las pensiones de jubilación, es la hora de que preguntemos y que encontremos respuesta a una pregunta, ¿qué se hizo el dinero que estaba acumulado por las pensiones de jubilación en los seguros sociales? Antes de que existieran los fondos, antes de que tuviéramos el régimen actual, las pensiones de jubilación tenían un punto de llegada, los seguros sociales, ¿qué pasó con ese dinero? En los Estados Unidos, nombrado por juez un especialista para revisar los papeles de mar a lago, es un triunfo de Donald Trump, no hay duda. La BBC visita otra ciudad liberada por Ucrania y China. El señor Putin elogia a la Xi Jinping y elogia el papel equilibrado que China ha tenido en este tema de la guerra. Pero China no interviene. China teme que la sancionen y que pierda sus gigantescos mercados en todo el mundo. Se mandan migrantes de un lado para otro, como si fuera un juego de ping-pong. Migrantes para acá, migrantes para allá. Esto es un trato cruel. En eso tiene toda la razón la Casa Blanca. Un trato cruel. Un truco cruel es la expresión exacta que se ha dicho. Abbott, el secretario, el gobernador republicano, le manda a los migrantes a Kamala Harris. Qué horror. En la Gran Bretaña sigue el gigantesco cortejo fúnebre para rendirle honores a la mujer más importante que hubo en el siglo XX. William y Harry están ahora unidos alrededor de su abuela. Sigue pues el interminable cortejo. Se va del tenis el más grande, Roger Federer. Ayer lo mencionábamos. Hay muchas mujeres de luto y el mundo entero se acordará de este inmenso tenis. Tres militares, entre ellos un coronel detenidos por el caso de Ayotzinapa en México. Tres militares, un coronel, el de más alta graduación que ha sido privado de la libertad. Esfuerzos unidos para contener inmigración cubana. El problema de la inmigración a los Estados Unidos. Ahora une esfuerzos con México a ver cómo contienen la gigantesca migración que sale de Cuba. Allá no viven sabroso. Definitivamente. Dice Cristina Fernández de Kirchner en unas declaraciones que dio. Estoy viva por Dios y por la Virgen. Eso es lo que ella dice. China. Segundo socio de Argentina, después del gran socio comercial que tiene Argentina, que es el Brasil. China. Las enormes inversiones que China tiene en Argentina. En muchos lugares de Argentina ha desarrollado proyectos de toda índole. China en la Argentina. Muertes por coronavirus se redujeron en Colombia de una semana a otra a la mitad. En una semana. Una niña se suicidó por bullying. La mamá dice que pidió ayuda en todas partes. Estaba aterrada. Le pusieron una psicóloga y la psicóloga le dijo que estaba exagerando y que le estaba dando demasiado consentimiento a la niña. Se suicidó esa criatura. ¡Qué horror! Se levantó. Bloqueó en el huevio. Hoy hablaremos sobre ese tema con la senadora Paloma Valencia. 130 kilómetros de rutas tendrán que pavimentarse entre Cundinamarca y Boyacá para atender los reclamos de los vecinos del huevio. Diosdado Cabello arremete contra los artistas que han criticado alguna vez el régimen venezolano. Esta vez es con Luis Fonsi. ¿Qué? No le dice. Juanes canceló ya unos conciertos que tenía para Venezuela. ¿Qué hará Luis Fonsi? Diosdado Cabello amenaza a los funcionarios que se atrevan a ir al concierto de Luis Fonsi. Hay un apartamento en los Estados Unidos que vale 250 millones de dólares. en un piso alto en Manhattan, Manhattan sobre el Parc Avenue. 250 millones de dólares vale un apartamento. Por Dios. Se accidentó un camión con harina en Antioquia. En lugar de socorrer al conductor, en lugar de ayudar, la gente llegó también, como había ocurrido en la costa atlántica, a saquear el camión que contenía harina. ¡Qué pena! ¡Qué dolor! Calcinadas ocho casas en Buenaventura por un incendio. Estados Unidos cuestiona a Maduro como garante. Tiene toda la razón los Estados Unidos. Maduro no puede ser garante de nada. Condenado el doctor Alex Bernot por soborno en el caso de Matos. ¿Nos resistimos a creernos? ¿A creerlo? Tenemos muy buena idea del doctor Alex Bernot. Lo cierto es que ha sido condenado por un caso. Nunca si%. No. 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 Gracias por ver el video.